Un saludo para los pregoneros Un saludo para los pregoneros Simplemente fue aniquilado Se consumó la traición que ellos prevenían del PRI E independientemente de ello El señor Cuadri También se le acabó su sueño de aparecer en la boleta del 2024 Ustedes deben de recordar lo que había hecho el señor En donde ofendió De igual forma a la diputada de Morena Salma Luevano Por lo cual se le había al señor asignado Eliminar todos esos tweets En donde había ofendido A su similar Pues bueno, el señor se sintió Con todo el derecho De faltar A esa resolución Y se la vuelven a aplicar La Sala Superior Electoral confirmó la resolución Y que considero que el señor Gabriel Cuadri No eliminó las publicaciones ofensivas contra la legisladora En tiempo y forma Y por tal motivo Pues se le acabó su sueño en el 2024 Así lo detallaron Así terminó derrumbado Porque el señor primero había dicho que había sido a su favor Y luego se enteró Que no Por lo cual tal parece que no aguantó la presión Y terminó en el piso Como ustedes ven en estas imágenes ¿Qué es lo que pasó? Así se dio a conocer un día antes Por la misma Salva Luevano La diputada Quien había dicho Mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Nos dará la razón Y Cuadri se irá inscrito Casi tres años Por lo que no estará en la boleta Para la presidencia del 2024 Tenga para que se entretenga El señor Gabriel Cuadri Y le mandaba este mensaje Y estás pagando las consecuencias Hola Soy Salva Luevano Tu amiga Y tu diputada Y diputada De Gabriel Cuadri Quien en su doble discurso hipócrita Sigue dando batalla Ahora impugnó La temporalidad De dos años nueve meses Para estar En el registro de Sujetos sancionados Por violencia política Contra la mujer Trump en razón De géneros Hipócrita Cuadro En tu doble discurso Dices haber cesado Esta guerra Que ya ganó La diversidad sexual Pero sigues impugnando Desde ahorita Te lo recuerdo Ya no estarás En las boletas De 2024 Tu discurso de odio Te cegó Y estás pagando Las consecuencias Sigue apoyándote De las asociaciones religiosas Transfóbicas Que más bien Son sectas Porque no predican El amor Sino el odio Les llegará En su momento Al estado laico También Iniciativa ciudadana Y frente nacional Por la familia Son lo mismo Que tú Tan odiantes Mañana Que el tribunal electoral Del poder judicial De la federación Nos vuelva a dar La razón Estaré Recordándote Que la libertad De expresión Tiene límites Tenga Para que aprenda Hasta que la dignidad Se haga conmigo Eso es lo que había dado A conocer un día antes Y el día de ayer La sala superior Determinó Que esa impugnación De Gabriel Cuadri No surtiría efecto Por lo cual Sigue estando inscrito Y se le va su sueño Al señor De aparecer en las boletas Del 2024 Escuchen ustedes Tres sujetos Denunciados Por último Doy cuenta Con el proyecto De sentencia Relativo al recurso De revisión Del procedimiento Especial Sancionador 508 De 2022 Promovido Por Gabriel Ricardo Cuadri De la Torre En su calidad De diputado federal En contra De la sentencia Dictada Por la sala Regional especializada Que determinó Entre otras cuestiones La existencia Del incumplimiento De medidas cautelares Atribuido A la hora Recurrente En el proyecto En el proyecto Se propone Calificar Infundado Los incensos Relativos A señalar La posible Negligencia De la autoridad Por abstenerse De requerir A la red social Twitter Informar Sobre la eliminación De los mensajes Materia de la medida Cautelar Ordenada Pues estima Que el actor De la sala Regional Responsable Fue apegada A derecho Al sustentar Su determinación En la valoración De los medios De prueba Obrantes en autos Que se estiman Pertinentes Y suficientes Para resolver Sin que fuese Imperioso Requerir Mayores medios De prueba O diligencia Para mejor Proveer Dada la ausencia De medios De pruebas Discordantes Asimismo Se propone Calificar De infundado El licencio Relativo A que la Determinación De la sala Regional Es contradictoria Dada la vista A su superior Jerárquico Que considera Un juzgamiento Con base A las responsabilidades Administrativas Electorales Pues de conformidad Con la normativa Aplicable Se advierte Que los tribunales Electorales Son competentes Para resolver Un medio De impugnación En el que Se controverte Algún acto O resolución De una autoridad Electoral En tanto Que la aplicación De la sanción Corresponde Al superior Jerárquico Del servidor Público En ese contexto Se estima Que el recurrente Carece de razón Al señalar Que la vulneración Al principio Non reformatio Impeius Pues la vista A la mesa Directiva del Senado No constituye Una segunda instancia Y de modo El incremento De alguna sanción Sino la consecución Del procedimiento Instaurado Con motivo De las conductas Que le son reprochables Por cuanto Hace el resto De los motivos agravios Se propone Calificar inoperantes Por las razones Que se detallan En el proyecto En mérito De las consideraciones Señaladas Se propone Confirmar En lo que fue En materia De impugnación La determinación Controvertida Es la cuenta Magistrado Presidente Magistrada Desechada A su impugnación Por tal motivo Se dio a conocer Y así lo puede ver La sala superior Confirmó Que Gabriel Cuadrin Cumplió medidas Cautelares En materia De violencia Política En razón De género Es decir Que esa impugnación Que el señor Metió No procedió Y el señor Seguirá inscrito Como bien lo dice La diputada Loébano En Esta situación Y por lo cual No podrá aparecer En las boletas Del 2024 Y eso que el señor Fíjense ustedes Había salido a decir El tribunal Electoral Acaba de ratificar Que conservo Mis derechos políticos Y que por lo tanto Estaré en las boletas Del 2024 Pues le recuerdan Aquí también Por nuestro buen amigo Edmundo Domínguez Que de igual forma Les invitamos Estar ahí En el canal De las benditas Redes sociales Y también En las benditas Redes sociales En vivo Lo siguiente La sala superior Confirmó que Cuadrin cumplió Medidas cautelares En materia de Violencia política En razón de género Es decir Que se la peló Y por tal motivo De igual forma Salva Luébano Le contesta Con esta Con este mensaje El tribunal Confirmó Que Cuadrin Cumplió medidas cautelares En materia de Violencia política En razón de género Y ya no estará En la boleta Del 2024 Te metes Con una Te metes Con todas Aquí está Tu diputada Y le comenta Lo siguiente Hola Buen día Buen día Todas Todos Y todes Soy Salva Luébano Tu amiga Y diputada Gabriel Cuadrin De la torre Ayer Ayer te lo dije Y con sonrisa De oreja A oreja Te restrego En tu cara De doble moral Que la sala superior Del tribunal electoral Del poder judicial De la federación De nueva cuenta Me dio la razón Y no estarás En la boleta Del 2024 Tu discurso de odio No está tolerado En nuestro país Tenemos un tribunal Electoral federal Aliado A mi población LGBTIQ+, Le dedico Victoria Tras victoria Y seguiré señalando Aquellos Que nos han humillado Y discriminado Histórica Y públicamente Aquí hay Diputrans De sobra Hasta que la dignidad Se haga costumbre Hola Buen día a todas Todos Ándele Y de igual forma Miren Diputada Salma Vea lo que escribe Cuadri Que habían dado O fallado a su favor Lo cual es Mentira Así se van venciendo A estos actores Que impunemente Van dejando A su paso Discursos Que matan Es una victoria Por lo que les pido Siempre seamos Partícipes Y no solo Observadores Para conquistar Nuestros derechos Es necesario La lucha Hasta que la dignidad Se haga costumbre Contesta La diputada Eso Gracias Miren Permítame felicitarle Afectuosamente Y orgullosamente Se requiere de esta clase De valentía Para detener El discurso de odio En todos los sentidos Y se requiere poner En su lugar A mequetrefes Como Gabriel Cuadri Que desperdician El valioso tiempo De la legislatura Con sus prejuicios Y todos vimos La manera En como ofendió En plena Cámara de Diputados A la diputada Y esto orilló Toda esta situación En la cual El señor Ya lo está pagando Todo mi apoyo Y admiración A la diputada Sandra Luévano Basta de la violencia Un cordial saludo Y ella contesta Con gracias Muchas felicidades En fin señores Así se acaba Con este tipo De personajes Que simplemente Son doble cara Y Gabriel Cuadri Así Así terminó Al recibir Doble golpe El día de ayer Nos vemos No aparecerá En la boleta Del 2024 Se acabó Su sueño De Gabriel Cuadri Nos vemos En una siguiente Emisión señores Que sigan pasando Un agradable día Servidor Irmón Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información Está ahí Y depende de todos Nosotros El pregonarla Que siga pasando Un bonito día ¿Qué es lo que se llama?